El podcast arranca desde que llego a Uruguay y subo al escenario mientras vos arrancabas la prueba de sonido. Me llamó mucho la atención tu concentración, levantaste la vista a los 20 minutos, mirabas los pedales, tus instrumentos, fue como un momento sagrado, la importancia de una prueba de sonido, la sentí al verte vos con todo el equipo bajo fondo, ¿no? Con todos los músicos, digo, te lo tomás muy en serio la previa, ¿no? En realidad, no sé si la palabra es tomarme muy en serio, ¿viste? Si la palabra es serio, pero sí, soy muy apasionado por lo que hago y tengo una búsqueda de la excelencia siempre en todo lo que hago, entonces eso implica una dedicación y una atención y un cuidado a lo que estás haciendo. Es bastante especial porque esa es la diferencia, ¿no es cierto?, entre una cosa que puede ser buena, algo que puede ser muy bueno o algo que puede ser excelente. Y esa diferencia la hace muchas veces esa dedicación, esa pasión, ese amor y esa atención y cuidado que le pones a lo que estás haciendo. Ayer le contaba, estaba en la escena familiar a mi hijo de 10 años, que te iba a entrevistar, siempre le cuento, ayer te entrevistamos al año expósito, y ¿cómo funciona tu cabeza para seguir enganchado con las generaciones nuevas, no? Ahora a través de los videojuegos, de la música, pero digo, ¿sabía quién eras? Vicente me dice, papá Gustavo Santolalla, porque ve los créditos, los videojuegos, digo... Mirá, acabamos de hacer nosotros un concurso, viste, en mi canal de YouTube, donde participaron gente de todo el mundo, entonces tuve, qué sé yo, dos encuentros así con mucha gente, masivo, por Zoom, uno que fue para el mundo hispano, digamos, de Latinoamérica y España, y otro que abarcó gente desde Irán hasta la isla Mauritius de África, y es increíble, o sea, gente, ¿entendés? chicos que me escuchan desde los 8 años. Yo, por ejemplo, es un tipo que te dice, no, I listen to you since I was 80 years old, viste, o sea, empecé con The Last of Us, viste, muchos, viste, ahora de esta generación, y ahora encuentro chicos que otros empezaron a los 12, a los 11, y que ahora se han abierto a otras cosas de mi carrera, entonces, ya hablando de la remasterización de Santa Olalla, me tenés un pibe de 16 años, ayer me hablaba de eso, viste, entonces, es muy, para mí es muy gratificante, y aparte que es algo que de alguna manera, pienso yo, responde un poco a mi personalidad, y a lo que yo siempre busqué, yo nunca, viste, miré, no miré para atrás, viste, de hecho, bueno, esto lo he empezado a hacer hace unos años, por varios motivos, algunos que tienen que ver con la edad, otros de índole muy personal, pero que me hicieron un poco así, apretar pausa y mirar para atrás, porque si no, nunca he mirado, porque siempre estoy mirando para adelante, siempre estoy, viste, cuando vos ves, bueno, claro, Santa Olalla, y ahora sale, viste, que se va a Z, contando que Gustavo llevaba el disco y lo escuchaban como otros músicos que dicen, no, claro, porque fue el primer reggae que se grabó y... Yo le decía a Javier que vos, no sé si era humildad o porque está muy ocupado trabajando, pero no te dabas el tiempo que te está dando últimamente para revalorizar, porque a veces hay que poner la cara para que la gente sepa, y vos, yo le decía, ese disco Santa Olalla, Virus, los Virus, todos crecieron las bandas Soda Estéreo con ese disco, y vos, a veces, ahora lo contás, o no dejás contarlo con vos adelante. Sí, sí, y hay más también, que no quiero ni tocar, pero hay más que ocurrió a partir de ese álbum, y como eso, otras cosas que han pasado, viste, como fue en su momento también, haber tratado de hacer una música que tuviera una identidad nuestra, cuando yo me di cuenta que no solamente bastaba con cantar en nuestro idioma, sino que había que tocar en nuestro idioma también, y por eso empecé a meter y a fusionar cosas que tenían que ver con el folclore, argentino, pero también latinoamericano, y bueno, hoy en día con bajo fondo también es eso un poco, y en aquel momento, viste, era muy criticado, viste, por la inteligencia del rock, y sin embargo, el tiempo, de alguna manera, viste, ratificó eso y lo valorizó muchísimo. ¿Crees que significa un trabajo como el que estamos presentando, que gente como Fito, o Calamaro, el Ali, Ricardo Moyo, o tú, les podáis transportar más allá de esas cuatro paredes, con vuestras realidades? Y eso es lo hermoso que tiene la música, y de alguna manera, yo en lo personal siempre lo he vivido como con un poco de vocación de servicio, viste, como que realmente, como artista, siento que tengo que utilizar ese don que me ha sido dado para realmente afectar a la gente de una manera positiva, digamos, aunque suene cursi, para hacer el bien, digamos, y creo que en estos momentos, momentos difíciles, es donde de pronto se puede poner en práctica de manera muy clara lo que se puede hacer con la música, ¿no? Seguramente que esto también quedará, también, porque la gente también adquiere nuevos gustos, viste, y seguramente que hay ciertas cosas positivas que van a quedar de esto, y quizás una de ellas sea que la gente empiece a apreciar la música o lo que puede ser la palabra como algo que te pueda ayudar, que te pueda transportar, que te pueda sacar del momento que estás pasando. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.